¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible. Esto es Ruta Vinotinto, les saluda Fernando Petroche. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a conversar con un colega con el que tenemos bastante tiempo intercambiando tweets e información muy reconocido en Brasil y cae como anillo al dedo para hablar de los venezolanos en el brasileirao, especialmente con la reciente llegada de Jean Hurtado al Red Bull Bragantino. Me refiero a Gustavo Zupac, él trabaja en ESPN, hace radio en la prestigiosa cadena CBN y ya lo recibimos acá en Ruta Vinotinto. Gustavo, un abrazo a la distancia, bienvenido a Ruta. Y bueno, la verdad que nosotros como venezolanos estamos sorprendidos y contentos de este éxodo vinotinto a un fútbol donde casi no habíamos tenido representantes, salvo seis hijas, Alexander Rondón en Sao Paulo hace casi 15 años y algún que otro ejemplo más. Bienvenido. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Un abrazo para usted. Es un placer estar con los amigos de Venezuela, con todo. Y sí, es un momento muy especial y creo por dos motivos, por dos razones. Primero es que el mercado de Brasil está más abierto, cada vez más abierto para los otros países de Sudamérica, lo que es bueno. Y otro, veremos también, cada vez más jugadores venezolanos performando en un gran nivel. Entonces hay un encuentro y para nosotros de Brasil tenía sido muy especial ver los desarrollos de los jugadores venezolanos como Soteldo, que para mí es el principal hasta el momento en Brasil. Pero hablaremos de todos ellos. Quiero preguntarte, querido Gustavo, precisamente Soteldo salió electo en un once ideal del torneo paulista. ¿Crees que hoy Jefferson Soteldo forma parte de las estrellas del Brasileirao? Podemos decir que sí, por su característica. Un jugador que tenía mucha habilidad para jugar en la extremidad de la cancha. Y en el fútbol de hoy, en especial en el fútbol que se practica hoy en Brasil, este tipo de jugador se torna cada vez más imprescindible para los equipos. Por ejemplo, tenemos el Flamengo, el principal equipo de Brasil, Bruno Henrique, que juega exactamente en el mismo sector de la cancha de Soteldo. Estos jugadores son muy especiales. No por acaso, Soteldo, que viste la 10 de Santos, la especial camiseta número 10 de Santos, y a él llega el interés de otros equipos, como Palmeiras, que le gustaría de tener, Gremio, el propio Atlético Mineiro de Sapaola. Entonces, para el nivel que se performa en el fútbol en Brasil hoy, Soteldo es un jugador top. Muy difícil de ser parado, muy difícil de ser marcado, por toda su cualidad. El caso de Rómulo Otero, te quiero consultar antes de ir a Sabarino. Arrancó jugando mucho en Atlético Mineiro, se fue a Arabia Saudita, para mí fue un préstamo contraproducente para su carrera, porque se quedó fuera de la Copa América y perdió continuidad, perdió ritmo. Después volvió, fue titular, con Dudamel no mugaba tanto, hoy no es incluido por Sampaoli. ¿A qué crees, Gustavo, que se debe esta irregularidad de Rómulo Otero, un gran cobrador de tiros libres, pero que quizás no ha mantenido un nivel constante? Exacto. Su gran característica en Atlético Mineiro fue los tiros libres. Fue poco. En este momento en que tenemos un entrenador que presta mucho por la intensidad en la cancha, que es Sampaoli, Otero no se encaja perfectamente en estas características. Y junto con Cazares, el ecuatoriano Juan Cazares, ha levantado algunas dudas sobre su comprometimiento con toda la institución. Entonces, mismo con su calidad para cobrar los tiros libres, creo que hoy hay poco espacio para él en Atlético Mineiro, pero en otros equipos, tal vez podría ayudar un poco más. Creo que aún tiene mercado acá en Brasil, pero no más en Atlético Mineiro, por eso quedó juega allá. O sea, que tú nos puedes, no sé si adelantar, pero sí es muy probable, Gustavo, que Rómulo se vaya del equipo. Creo que sí, creo que sí, porque no está jugando. No sé si hay intereses de otros equipos, pero por su potencial técnico, creo que podría jugar en otros equipos de Brasil, pero no sé si hay conversaciones con otros equipos, pero que no se quede en Atlético, es un camino natural, pero no sé exactamente cuándo. El que llegó, Gustavo, y le está yendo muy bien es Jefferson Zavarino. Casi que se bajó del avión y empezó a marcar goles y a ser titular y a ganarse la confianza de Sampaoli. ¿Qué se dice hoy de Jefferson Zavarino en Brasil? Sampaoli tiene el hábito de cambiar mucho la equipa. Es muy raro que repite la formación, los dos iniciales. Pero Zavarino es el único jugador del ataque que está en todos los partidos de Sampaoli. A él le gusta mucho ese tipo de jugador, como Soteldo por la izquierda, Zavarino por la derecha está siempre jugando, porque es un jugador que habita muy bien la extremidad de la cancha, con mucha velocidad, que genera muchas chances de gol. Embora aún no tiene marcado tantos goles, pero genera muchas chances para el equipo en general. Entonces, para lo que piensa Sampaoli de fútbol, Zavarino tiene sido un jugador muy especial. Es parte de un Atlético Mineiro que aún está se formando, pero se forma con muchas ilusiones de conquistas para los próximos años. Y hoy, cuando se piensa en los once, Zavarino es uno de los once. Entonces, hasta acá es una sorpresa muy interesante en el peso del campeonato brasileño. Gustavo, háblanos un poco del Red Bulls Bragantino. Un equipo que le están inyectando mucho dinero, al cual ha aterrizado Jan Hurtado, que no tiene mucha historia en la Serie A. ¿Cómo ves, qué nos puedes hablar con más detalle de este equipo? Y si crees que un futbolista como Jan Hurtado va a beneficiar a Bragantino, o le va a ir bien allá. Red Bulls Bragantino es un equipo muy interesante, porque antes existía el Red Bull Brasil, que era un equipo, y Bragantino, que era otro equipo acá del interior de San Pablo. Un equipo tradicional, pero pequeño en San Pablo. Y el Red Bull Brasil ha intentado ascender a las divisiones más grandes de Brasil, pero no lo ha conseguido. Embora sea un equipo con una organización casi empresarial, como los otros equipos de Red Bull en el mundo. Nueva York, Salzburg, Leipzig. Y tenemos el año pasado la unificación de Red Bull Brasil con Bragantino. Y ahí tenemos Red Bull Bragantino. Ha jugado la segunda división del Brasileiro, ha ganado la segunda división, y ha sido promovido para el primera. Es un equipo, como dice, con mucha organización de administración y también financiera, que ha se movimentado en el mercado con un olhar muy especial para los jóvenes. Entonces, fui al Palmeiras y ha contratado a Artur, que es el mejor jugador del equipo, que era un joven del Palmeiras que no hubiera usado el Palmeiras. Y Red Bull pagó 6 millones de euros para contratarlo. Y otros jugadores también, jóvenes de otros equipos, que han sido contratados para formar un equipo joven con una metodología de trabajo, un DNA de juego muy definido, un equipo que cuesta mucho del balón. Y ahora ha fichado jugadores internacionales. Entonces, ha contratado a Leal Realpe, que es un joven defensor independiente del Valle, de 18 años, ecuatoriano. Esta semana también es Hayden, un jugador colombiano, Haydar, un defensor colombiano de 19 años, que era de juniors de Bajangiria, y ya han hurtado el préstamo de Boca. Yo sé que Hurtado ha surgido muy bien, pero en Boca no ha tenido las oportunidades que se esperaban. Jugador de mucha fuerza. En Red Bull Bragantino, el delantero, que es Ítalo, es un delantero de más movimentación. Hurtado es un jugador de más presencia. No sé cuántos minutos va a tener, pero hay expectativas muy grandes por este equipo, que es nueva en la elite de fútbol brasileño, y hay observado con mucho cariño los mercados de los jóvenes en Brasil, en Sudamérica como en todo. O sea, Gustavo, podemos decir que en líneas generales, hoy al futbolista venezolano se le ve con buenos ojos en Brasil, y se le ve con respeto. Sí, sí, y por la manera que el fútbol venezolano, en especial la selección de Nochito, hay trabajado no solo en la principal con Dudamel, antes de salir, pero en los jóvenes también. Entonces, se mira para los jóvenes de Sudamérica como un todo, pero antes se miraba solo para Argentina, Paraguay, Uruguay y Colombia. Ahora se mira para Ecuador, se mira para Venezuela, y hay grandes oportunidades allá. Entonces, es una obligación de los clubes brasileños saber dónde procurar los talentos. En Venezuela hay talentos. El mercado de Estados Unidos, por ejemplo, ya hay descubiertos muchos talentos allá. Nosotros en Brasil también tenemos esta obligación, y hoy se mira con ojos más especiales para Venezuela y Ecuador, en especial, diferentemente de años anteriores. Eso está muy bueno, querido Gustavo. Gustavo, ¿a quién puedes nombrar hoy como los cinco cracks del torneo brasileño, y si entra en esa escalera Soteldo? O si no entra, ¿quiénes serían para ti el top cinco jugadores en Brasil? Los dos mejores son los dos delanteros del Flamengo, que es Gabriel, la digo, y Bruno Enrique. Son los dos mejores. Creo que Everton Ribeiro de Flamengo también. Flamengo es una selección. Flamengo podría ser una selección brasileña. Entonces, los tres mejores. Soteldo, sí, creo que... Déjame pensar. No estás obligado, no estás obligado a ponerlo. No, claro, si lo ves en top five, ves en top siete, top ocho, seguro que sí. Ok. Pero podemos colocar Soteldo y, no sé, tengo yo en Corinthians, Carlos Sánchez en Santos también es muy especial. Daniel Alves. Daniel Alves, sí, claro, seguro que sí Daniel Alves también. Creo que en estos siete o ocho seguro que Soteldo estás. Muy bien. Gustavo, por último, ¿cuánto crees que le quede tú con tu experiencia cubriendo el fútbol brasileño y del mercado? ¿Cuánto crees que le quede a Jefferson Soteldo en Brasil? Creo que poco, creo que poco. En especial, Santos hay que quitar los débitos con Nubachi Pato, que son los donos de los derechos de jugadores. ¿Cierto? Santos tiene muchos problemas administrativos, muchos problemas financieros, y esto impacta en la cancha, en la relación de los jugadores con los directivos. Entonces, el ambiente en Santos es siempre muy instable. Entonces, creo que no se queda mucho en Santos. Hay otros equipos brasileños, como he dicho, queriendo, Soteldo, y es seguro que el mercado internacional también. Entonces, no creo que se queda más de un año o un año y medio en Brasil, porque tiene calidad para jugar en otros centros. No sé cuánto que Europa, embora observe su calidad, va a llevar en consideración su baja estatura, no sé hasta qué punto esto puede atrapallar, pero que tiene calidad para jugar en otros centros, es seguro que sí. Y por lo que juega en Brasil, por la calidad que mostra en Brasil, es seguro que otros centros de fútbol van a jugar con mucho cariño para su jugador, que es muy especial, muy especial, y ha crecido mucho desde 2019 en Santos. Ahora sí, para cerrar, no puedo dejar de preguntarte, ¿qué pasó con eso de José Peseiro, el técnico de Venezuela? ¿Es cierto que lo llamó Flamengo? ¿Es cierto que ha sonado por ahí en algunos pasillos de clubes del fútbol brasileño? Cuando Flamengo perdió Jorge Jesús para Defica, Flamengo ha mirado para el Europa y ha decidido conversar, hablar con muchos entrenadores en Europa. Entonces conversó con Fernando Hierro, es defensor de España, conversó con Carlos Carvalhal, entrenador de Portugal, conversó con Dominic Turrén, quien fijó ahora el español, que ahora está trabajando en Flamengo, y otros entrenadores fueron ofrecidos al Flamengo y algunas conversaciones acontecieron. Entonces no había acontecido un contacto personal entre Flamengo y José Peseiro, pero fue uno de los nombres que fueron sugeridos para Flamengo, como Miguel Ramírez, independiente del Valle también. Pero las conversaciones aconteceron solo en Europa, inclusive con Dominic Turrén, quien está trabajando hasta dos partidos en Flamengo. Ok. Bueno, Gustavo, espero verte pronto en un partido de eliminatoria, o en uno de Copa Libertadores, acá en Buenos Aires, cuando vengas sabes que tienes un amigo y estamos a la orden. Un abrazo muy grande y nada, un placer tenerte en Ruta Vinotinto. Nada, un placer todo, yo, gracias por la invitación, perdón por mi español, cuando platicé antes estaba más tranquilo que hablar ahora. Está muy bueno tu español, Gustavo, cree que tu español está mucho mejor que mi portugués. Gracias por la invitación, Fernando, de siempre que precisar estaría acá, un abrazo, amigo. Gustavo Zupac estuvo con nosotros de ESPN, entre otros medios en los que trabaja CBN también, la radio en Brasil. Continuamos con más de Ruta Vinotinto. Y como siempre, en Ruta Vinotinto tenemos el recuerdo de la Timbet. El recuerdo de la Timbet tiene que ver con el primer gol que se le anotó a Brasil en una eliminatoria, fue en 1993. Juan García, el lagarto marcándole a Tafarel, perdimos un co-1, es cierto, pero Juancho García, el máximo goleador de la historia del fútbol venezolano, tuvo ese honor de anotar el primer tanto Vinotinto ante Brasil en una eliminatoria. Ese es el recuerdo de la Timbet, qué lindo, quedaron las semifinales de Champions, puedes apostar a hacer tu parlay ya para las semifinales de Champions y de Europa League en latinbet.be, también grandes ligas, NBA, tenis y mucho más, latinbet.be, la mejor página de apuestas en toda Latinoamérica, créanme que sí, es la mejor y está aquí en Ruta Vinotinto, latinbet.be, arma tu parlay para las semifinales de Champions con este lindo recuerdo del gol de Juancho Lagarto García frente a Brasil. En el 89 había marcado Carlos Maldonado pero en Copa América ante la selección canaleña y curiosamente también ante Tafare. Le abrazo para todos, recuerden seguirnos en Twitter, ya estamos cerca de mil suscriptores, seguirnos en Instagram, ahí está Juancito poniendo justamente que estamos ya cerquita de los 50 mil seguidores, recuerden que este martes o el próximo martes tenemos live a las 9 de la noche hora de Venezuela que el miércoles tenemos Noti Ruta y que también tenemos el grupo Patreon, si quieres participar en las entrevistas, recibir contenido exclusivo, que tu crédito aparezca al final del capítulo, participar por merchandising y estar en un Zoom con todos nosotros que haremos esta semana, apúrate, todavía tienes chance de sumarte a los planes de Patreon. Hoy no hay rota pregunta porque la verdad la pasamos muy bien con Gustavo Zupac, dejen su ruta pregunta para el próximo capítulo en esta caja de comentarios. El abrazo grande, Juan Andara, como siempre, en edición, en cámara, en sonido, en todo, Sara Cerfati, Darío Durán y quien tiene el inmenso placer de conversar con ustedes, Fernando Petrocelli. Mañana tenemos la segunda jornada del curso de televisión que arrancó hoy con un nivel muy alto y la verdad los invito a que participen en la segunda fecha que Juan les deja el número el próximo 5 y 6 de septiembre, curso de televisión, hablamos de noticiero de televisión de cómo transmitir un partido como narrador y comentarista las distintas funciones de coberturas internacionales, mundiales y Juegos Olímpicos y de cómo darles consejos a ustedes para que armen su pieza audiovisual. Nosotros vamos a armar ya ideas para el próximo capítulo. Por ahora, esto es todo. Un abrazo. Chao. Nadie se cambia en tu radio aunque nadie se meta. Móndate en la ruta vino tinto. Petro Cheldin ruta vino tinto. Cinco estrellas rururra. Móndate en la ruta vino tinto. Aquí está Petro con la ruta vino tinto. Síguelo a él. Síguelo a él.